Tengamos pa' la calle, vamo' loco Vámonos del Kelly, que ya no es Sancocho Mujeres tan llamando pa' que le bajen su coso A mí no me dan pena, papi, yo no ando de loco Si fueran cuatro años atrás le guayaba su toto Ahora andamos chile maquinando como loco Guayando las ruedas y ya no por tu coco Entré de bloque, papi, chilintina, tú estás loco Mídete el pulso pa' ver si tienes vida Lo guayamos en tu Kelly, lo guayamos en tu esquina Notan la presión de este negro cuando brilla No me llames loco si estén de mi esquina Que pronto te guayamos y maquillamos por las vías No andamos de chistoso, con mi edad todo mequilla Andamos con lectura pa' explicarlo por la esquina A todos los chamaquitos que en la calle les fascina Le traigo el trabucón de maquina a maquina Tú simulas toda mi vida vacilando por tu Kelly Pero el negra te sigue heavy Y sigo todo tranquilo planeándote como Kenny Del cielo se te ve heavy Nosotros estamos divas guayándolo como Lenny Y te matamos como Kenny Estamos facturando por tu Kelly From, 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 de este lado estamos heavy Las vecinas de este lado con nosotros están bien heavy Gente de bloque, papi, sonando en su Kelly En nosotros no creíste pero mira andamos heavy Yo güero vacilando con nosotros lindo Lenny A usted no lo llaman porque yo a usted no lo conozco Oye, 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 oye loco Lívia de los mocos Nacón rico hasta y bajo, en bañando hasta los bocos Te enseñamos la calle, tú eres un chuta, te conozco Calcomanía, activa de tu cara, tú pa' loco Te la guayé en el Kelly, en el HN, mi loco Estamos heavy De la O, están bien heavy Bloque papi, tú es tu Kelly No creíste, andamos heavy Con nosotros lindo Lenny ¡Suscríbete al canal!